El gobernador de San Antonio, Manuel Villatoro, los funcionarios de aduanas del principal puerto marítimo de Chile reiteraron que mientras no se materializan los acuerdos firmados entre las partes en mayo de 2015 y noviembre de 2016, el paro que afecta al sector se mantendrá de manera indefinida. El dirigente local llamó al Ejecutivo a mantener su palabra y no intentar hacer borrón y cuenta nueva de las demandas del gremio a nivel nacional. Detalles de esta información en el contacto con nuestro colega Álvaro Espinosa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Efectivamente hace muy pocos instantes ha concluido una improvisada reunión que se ha desarrollado acá en las afueras del edificio de la Gobernación Provincial de San Antonio entre los dirigentes del personal de aduanas de San Antonio así como también el gobernador de la provincia de San Antonio. Estamos hablando de a lo mejor una decena de funcionarios que han estado justamente desde hace algunos días en movilizaciones, todo esto después de no cumplirse los acuerdos que se han generado y firmado. Tanto en mayo del año 2015 así como también en noviembre del año 2016 y que hasta el momento, estando al año 2017, no hay todavía puntos de acuerdo. Quiero interrumpir, don Enrique, buenas tardes, al gobernador de la provincia de San Antonio, ¿cuáles son los alcances de esta reunión? Bueno, más que reuniones, ellos espontáneamente han venido a conversar hoy día como en mi calidad representante hoy día del gobierno a nivel provincial, me han querido plantear cuáles son parte de los temas que hoy día están luchando, esto tiene que ver con el encasellamiento, es una discusión que se está viendo hoy día a nivel nacional y yo les he manifestado obviamente la disposición de parte del gobierno a mantener el diálogo como principal tema de discusión. La gente aduana son funcionarios públicos, son parte del sistema público del gobierno de Chile y del estado de Chile, por lo tanto esperamos que esto llegue a un feliz término lo más pronto posible y también le hemos planteado la necesidad de que si bien tienen toda la libertad de manifestarse y poder hacerlo dentro de los márgenes, siempre sea acotado a lo que establece hoy día la normativa vigente y no se genere una alteración en la orden público que puedan terminar afectando al resto de los ciudadanos en la provincia. ¿Esto apunta fundamentalmente a no interrumpir las labores del puerto de Barcelona? Más que eso, digamos, insisto, tiene que ver con el funcionamiento normal de la ciudad y si usted lo plantea de esa manera, sí, obviamente la idea es que todo pueda seguir funcionando de la mejor manera posible y que ellos puedan también manifestarse de manera libre y espontánea. Ahora, ¿el diálogo se mantiene entre el gobierno y los dirigentes nacionales de aduana? La información que nosotros manejamos es que se mantiene el diálogo, el gobierno ha manifestado en todo momento su disposición está a resolverlo, por tanto lo que esperamos obviamente es que llegue a un buen puerto. Aquí lo que no vamos a hacer obviamente es sentarnos bajo medidas de presión, pero claramente hay apertura a poder conversar todas las veces que sea necesario. Bueno, el Villatoro, gobernador de la provincia de San Antonio, que le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros. Queremos ahora ver la factibilidad de conversar con Enrique Campos, el dirigente local de los funcionarios de aduana. Bueno, deseamos una reunión improvisada con el gobernador, acá en las afueras del edificio, ¿qué se le ha planteado a la autoridad? La verdad es que nosotros venimos a refrendar lo que estamos haciendo a nivel nacional, de que estamos en un paro indefinido hasta que el gobierno acepte las propuestas hechas por ambas instituciones. En segundo lugar, sabemos que hoy día hay un punto de prensa en la ANEF, donde se va a plantear, digamos, el escaso interés que tiene el gobierno en conversar con la asociación para solucionar los problemas que se están perjudicando enormemente al país. Lo tercero es fundamentalmente que los partidos políticos hoy día están echando abajo, digamos, la nota que mandó el Ministerio del Interior, amenazándonos que nos va a entregar a Carabineros y a la PBI para que se metan, digamos, prácticamente a las zonas primarias, que son de única y exclusivamente de tráfico aduanero para el control y fiscalización de las mercancías que se movilizan dentro del territorio aduanero. Eso es fundamentalmente lo que nosotros estamos planteando. Y otra cosa es un respaldo grande, muy grande a la gente de la aduana de Punta Tiena y a la aduana de Quique, que han sido vile prendeados, digamos, al meter, digamos, las puertas especiales para despechar mercancías sin ningún control, lo que permitiría en este momento prácticamente dejar libre el contrabando a merced de todas estas personas que trafican con las mercancías. ¿Esperan que exista una disposición del gobierno para poder, de alguna forma, materializar los acuerdos del año 2015-2016 y los que eventualmente se puedan generar durante esta fecha? Efectivamente, en eso estamos. Y eso es lo que se acordó y eso es lo que ha propuesto la aduana. Pero lamentablemente hoy día se dieron cuenta el gobierno de que lo que habían propuesto en noviembre del 2016, de que quieren cambiarlo, o sea, no quieren, digamos, materializar y quieren empezar de nuevo las conversaciones echando abajo lo que planteó ellos y lo que planteamos nosotros, dilatándolo una vez más. Yo estoy cansado de decirlo esperando que llegue noviembre para dejar esto en tierra de nadie. Y esto tiene que ser abordado con responsabilidad. Nuestra autoridad hoy día está faltando, digamos, la verdad de lo que ha dicho la ANFACH. Ha dicho todo lo contrario de los cinco puntos que nosotros le planteamos. Ha disjustificado uno por uno, digamos, los puntos que ha planteado el gobierno. O sea, en el fondo estamos empatando y estamos entevelados, estamos empantanados. ¿El paro continúa? El paro continúa en forma indefinida, indefinida. Enrique Campos, dirigente local de los funcionarios de aduanas que se encuentran acá en la Gobernación Provincial de San Antonio, con algún grado de manifestación. No se está interrumpiendo en el día de hoy el trabajo en el principal terminal portuario de Chile, el puerto de San Antonio, pero obviamente en las próximas horas eventualmente podrían tomar otras medidas si es que desde el gobierno no hay una respuesta oportuna a sus demandas. Esa es la información del momento que estaremos ampliando en nuestras próximas ediciones de Cable Noticias. Adelante ustedes en los estudios.